Música Quizá fue en la antigua Persia, siglos antes de Jesucristo, donde se prepararon por primera vez. A Colombia, como al resto de América Latina, llegaron con los conquistadores españoles y a España las llevaron los árabes en el siglo VIII. A cada lugar al que llegaron se adaptaron a los ingredientes disponibles y se integraron como parte de las culturas locales, donde son más que alimentos, hacen parte del alma de los pueblos. Quizá por eso son tan inspiradoras, generadoras de progreso e igualitarias. Por estar presentes en todos los rincones del planeta, también tienen un día dedicado para celebrar su existencia, el 4 de octubre. Les gustan a la gente de todos los estratos socioeconómicos y de todos los espectros políticos. Se puede decir que son igualitarias. Tal vez alrededor de unas cuantas empanadas doradas se pueda llegar más fácil a acuerdos. Son tan igualitarias que cualquier persona pueda aprender a prepararlas, incluso yo. Son tan igualitarias que la pintura futura sea SOLO. Son tan igualitarias que witchte deceived. Gracias por ver el video.